Yo quería estudiar historia, salí de la Colimba en el 79, fue una Colimba difícil en el 78, conflicto del Bigel, la frontera, cuatro meses, y empecé a estudiar historia, pero bueno, había nacido en un hogar bastante complicado económicamente y había que ir a laburar para ir a la facultad. Yo quería laburar de algo para hacer mi carrera, y había una agencia de noticias cerca de mi casa, yo nací en el microcentro de Porteño, y de caradura fui a pedir laburo de fotógrafo porque había hecho un curso en un fotoclub, y las casualidades hicieron que me quedara ahí trabajando, me enamorara de la fotografía, mi gran amor, y la carrera de historia en tercer año ya quedó lejos, porque cuando estaba por preparar un parcial estaba cubriendo el partido de la Copa Libertadores, o en medio de una marcha, pero las universidades son lugares a los que yo siempre quiero volver, creo que dejé de estudiar los documentos para ayudar un poco a producirlos. Bueno, y la verdad que a partir de eso nacía la fotografía en la época de la dictadura, y yo venía de una militancia política secundaria, como creo que en la década del 70 militaban hasta los mosquitos, ¿no? Todo el mundo, y además todos creíamos que la revolución estaba a la vuelta de la esquina, pero bueno, se ve que perdimos la esquina. Y para mí la fotografía fue eso, en la época de la dictadura y los primeros años de la democracia fue como una militancia por otros medios. Y yo me fui involucrando en esta cuestión de básicamente tratar de mostrar lo que la dictadura quería ocultar. Creo que yo aprendí más rápido las cuestiones, los gajes esos del oficio, por ejemplo, cambiar el rollo, porque la policía se sacaba los rollos, entonces uno hacía una foto, se lo guardaba y ponía otro rollo, para cuando viniera la policía le dabas un rollo que estaba virgen. Sé poco de fotografía porque aprendí mucho de estar en la calle. Y yo a veces me sorprendo haber estado en tantos lugares, pero para un fotógrafo lo importante es estar, estar ahí. Pero bueno, la cuestión es básicamente estar y saber para qué estás. Ahora estos atrevidos decidieron contar una historia que yo la siento como una especie de reconocimiento a mi generación de fotógrafos, de ninguna manera a mí. Y pasaron los años y aquí me encuentro con esta peli, que para mí es un orgullo magnífico que los cineastas hayan puesto el ojo. Insisto, en el laburo de una generación de fotógrafos que contribuimos con nuestro granito de arena para que se vieran las cosas que se querían ocultar.